Tené un poquito de cubierta, a ver si puedo hacer el tributo a Papo acá. Veníte a mí, bueno, entero por el último bolso. Cada vez le cuesta más sacarse el bolso. Pasan las horas y cada vez le cuesta más sacarse el bolso. El aplauso desde Leuquén. Se me da que está rica. Lo conocí hace 45 minutos. Gracias. Los músicos quieren tocar siempre. Acá tenemos otro baterero, así. Vamos a terminar tocando todos. Una pobreza. Ayer mi vieja me confesó. Tenía un hombre bárbaro, viste, cuando éramos chicos. Pobre. Dice, la verdad que te estuve en tener a vos para tener con la panza. Tenía un hombre y que no podés saber con la panza. Che. Che. Me prometiste una casa. Tive una hora y media. Me prometiste una casa. Dice, este brazo lo que es. Una cortina que divide el baño. Una sábana que divide las dos piezas. Otra cortina en la cocina. Y el chaval dice, ¿No quería una casa todo trapo? ¿No? Yo te estoy en el brazo. Che. 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 Bueno, ahora sí, nos movemos en serio con mucho corazón y mucho amor hacia el Roberto Papo. El que no sabe, cante No sé por qué Imaginé Que estamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy La sola navidad Que me acuerdo Tu viejo plus Me hizo recordar Momentos en mi vida Que me lleno de amor Pero aquí está Se me morirá Que me lleno de amor Como se puede que la gluce me entiende Que me lleno de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!